Muy bien, por suerte. Básicamente llamó la atención esta licitación pública. Recordemos que el gobierno ahora tiene que publicar todas las licitaciones en una plataforma que se llama Comprar. Luis Gazulla con su equipo encontraron que habían intentado comprar, porque está la licitación abierta, todavía 225 televisores para los 27 servicios penitenciarios que hay en el país, los federales, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación. En esta compra lo que se ve es que las finalidades que lleguen antes del mundial son televisores HD, son 200 televisores de 32 pulgadas y 25 y 55 pulgadas con toda la tecnología, nuevos, modernos, que tienen que tener Wi-Fi, que tienen que tener HDMI, todo lo mejor de lo mejor disponible. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a ver en detalle las ofertas que aparecen, las ofertas que aparecen son tres personas que se presentaron o tres proveedores pero ninguno se acerca a los precios de mercado tampoco. ¿No? ¿Por qué digo esto? No. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos televisores que aparecen ahí, descripto por las personas que están queriendo venderle los televisores al Estado, lo que te están mostrando es que, por ejemplo, el televisor de 32 pulgadas, marca nacional, el mismo modelo específicamente igual, que el proveedor lo pone a casi 65 mil pesos, si uno entra a una cadena de electrodomésticos está entre 40 y 45. Y, perdón, ¿quién es el proveedor y quién es el encargado de la compra? Porque ahí hay alguien que se está quedando con una parte. Por eso, fíjate, ahí estamos viendo justo la placa de los tres que se presentaron, ¿sí? Esos son los tres personas que se presentaron para intentar vender estos televisores de 32 pulgadas, ¿sí? El que yo te digo primero está arriba, Carlos Juárez Álvarez, ofrece un televisor de 64 mil 790 pesos. Ese mismo televisor, ayer, que entré a una cadena de retails para ver, salía específicamente menos de 40 mil pesos. 40 mil pesos, para ser exactos. ¿Y quién es el proveedor? Ese mismo televisor, ahí lo estás viendo, ese nombre es una persona, cualquier persona que se anote en el registro de proveedor puede entrar a las ofertas. Ahora, ¿y los proveedores que presentaron oferta tienen algún tipo de antecedentes? Y una pregunta conexa es si hay alguna razón que convalide que el precio ofrecido esté tan por encima del precio de mercado. El Estado, digamos, si puede tener alguna justificación más allá de cómo se ve en los plazos de cobro que el Estado propone, que están descontando, proyectando inflación futura. ¿Esto se justifica de alguna manera o simplemente te pasa un precio que está a 25 lucas por encima del mercado y chau? Lo que pasa es que, como sucede en la mayoría de las licitaciones públicas, muchas veces son pocos los que saben o que están atentos a ver qué licitación y me presento y tiro un precio. Total, el Estado es un barril sin fondo, ¿no? Total, la plata es de nosotros. ¿A quién le importa? Exactamente. O sea, si vos, José María, tenés que ir a comprar, Marina o yo, buscás el mejor precio, la mejor oferta. Ahora, si el dinero no es tuyo, es del Estado, y dale, comprame los televisores más caros para los presos. Total, no le importa a nadie. Salvo que alguien se quede con la diferencia. No lo sé. Y además tenés en 24 cuotas ese precio, yo te digo, de 40 en lugar de 64. Claro, claro. Es el mismo televisor porque una de las cosas que te dicen... ¿Todavía hay 24 cuotas en electrodomésticos? Esos, los que son nacionales, sí. Por eso yo te mostraba de esas tres ofertas, el más barato era el nacional. También hay un pedido a las administraciones dentro de las cláusulas que si lo que te quieren vender es de origen nacional y no importado, siempre tiene mayor prioridad. Entonces, de las tres ofertas, había uno solo que era nacional, que era ese. Los dos importados salían un poco más caros, como veíamos ahí. Pero si vamos al de 55 pulgadas, si se fijan en la otra placa, este mismo nacional está ofertado a casi 170.000 pesos. Vamos a una cadena de retail y el mismo televisor está a 105.000 pesos. Claro, bueno. Ah, 70.000 pesito de diferencia, ¿no? Total, lo pagamos nosotros. Gracias, José María. A ustedes, que tengan un buen día. Muchas gracias. José María Costa, periodista de La Nación. Muy bien, bueno, antes de ir al pase con nuestros compañeros, ahí está, Pancho, firme junto al pueblo.